La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta... La Santa Misa Reunidos en el nombre del Señor, que nos has congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta en honor de todos los santos Los ángeles se alegran de esta solemnidad y alaban a una al Hijo de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia, la paz, el amor de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor Y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, ofrecemos esta Eucaristía por los difuntos Gerardo Ramírez, Isaías Morel Evangelista, Diácono Enrique Montes de Oca Juan Carlos Díaz, Marcelino García, Manuel Tomás Ureña, Petro Nila Liriano, Domingo Antonio Núñez Para poder celebrar con dignidad esta solemnidad Nos reconocemos pecadores y pedimos perdón a Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios que es rico en amor y en misericordia Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Ten piedad Gloria Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama al Señor Gloria Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria Gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Glorificamos Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Gloria Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, pasan los hombres que aman al Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, pasan los hombres que aman al Señor Porque solo tú eres Señor, tú solo tú Señor Jesucristo Con el Espíritu en la gloria de Dios Padre, amén De Dios Padre, amén Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, pasan los hombres que aman al Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, pasan los hombres que aman al Señor Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno Que nos has otorgado venerar en una misma celebración Los méritos de todos los santos Concédenos por esta multitud de intercesores La deseada abundancia de tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que siendo Dios, vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente Llevando el sello del Dios vivo Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados De dañar a la tierra y al mar Diciéndoles No dañéis a la tierra ni al mar Ni a los árboles Hasta que marquemos en la frente A los siervos de nuestro Dios Oí también el número de los marcados Ciento cuarenta y cuatro mil De todas las tribus de Israel Después de esto, apareció en la visión una muchedumbre inmensa Que nadie podría contar De toda nación, raza, pueblo y lengua De pie delante del trono y del cordero Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos Y gritaban con voz potente La victoria es de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del cordero Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono Y de los ancianos y de los cuatro vivientes Cayeron rostro a tierra ante el trono Y rindieron homenaje a Dios diciendo Amén La alabanza y la gloria y la sabiduría Y la acción de gracias y el honor Y el poder y la fuerza son de nuestro Dios Por los siglos de los siglos, amén Y uno de los ancianos me dijo Esos que están vestidos con vestiduras blancas ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí Señor mío, tú lo sabrás Él me respondió Estos son los que vienen de la gran tribulación Han lavado y blanqueado sus vestiduras En la sangre del cordero Palabra de Dios Te alabamos Señor Este es el grupo que viene a tu presencia Señor Este es el grupo que viene a tu presencia Señor Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la afundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Este es el grupo que viene a tu presencia Señor ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Este es el grupo que viene a tu presencia Señor Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Este es el grupo que viene a tu presencia Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Mirad que amor nos ha tenido el Padre Para llamarnos hijos de Dios Pues lo somos El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él Queridos Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que seremos Sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal cual es Todo el que tiene esperanza en Él Se purifica a sí mismo Como Él es puro Palabra de Dios Te alabamos Señor Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Al ver Jesús el gentío Subió a la montaña Se sentó Y se acercaron sus discípulos Y Él se puso a hablar enseñándoles Dichosos los pobres en el Espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran Porque ellos serán consolados Dichosos los sufridos Porque ellos heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos quedarán saciados Dichosos los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz Porque ellos se llamarán los hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos ustedes Cuando les insulten y le persigan Y le calumnien de cualquier modo por mi causa Estén alegres y contentos Porque su recompensa será grande en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Que nos escuchan Y nos ven a través de estos medios de comunicación Hoy celebramos esta solemnidad de todos los santos Y el mismo Señor es quien nos dice Sean santos como Dios es santo O sea que la invitación es para todos nosotros Que debemos imitar al Señor Jesús Y alcanzar la santidad Hoy pareciera que es pasado de moda Hablar de la santidad Pero hoy más que nunca en este tiempo tan adverso Necesitamos hombres y mujeres santos Y para hacerse santo Hay que seguir un camino Seguir un proceso Buscando en la internet En una plataforma de unas hermanas religiosas Tienen recursos para la pastoral educativa Hay una receta que ellos proponen para ser santo Y la voy a presentar Antes que nada Para hacerse santo Y para preparar bien esta vida nuestra de santidad Es bueno que busquemos un lugar tranquilo En nuestras familias En nuestros ambientes Y la receta tiene un nombre Que se llama Todos somos santos Y como vamos a preparar Que ingredientes vamos a poner El primer ingrediente es Un kilogramo de ternura Y compasión para con los demás Una onza de corazón latente Y cargado de pasión por la vida Una rama de sabiduría madura Una pizca de ilusión Por los proyectos que emprendes Dos cucharadas de buen humor Bien dulce Unas gotas abundantes de solidaridad Y compasión con el mundo que te rodea ¿Cómo vamos a preparar entonces Este pan o este santo? Toma la ternura con las manos limpias Y mézclala con la ilusión por la vida Déjalo coser durante una hora De forma que cuando esté compacta Puedas añadirle la rama de la sabiduría Esta te ayudará a mirar Cómo se cuece tu vida Y la de los demás Cuando haya hervido la pasión Por las personas que te rodean Añádele dos cucharadas de buen humor Esto hazlo cuando veas Que el preparado está triste O en soledad Te ayudará a darle un especial sabor A santidad A todos aquellos que llevamos dentro Déjalo reposar durante unos minutos Junto a la rama de la sabiduría Hará que el paladar de tus comensales Se deleite con el contraste santo De sabores unidos Vuelve y revuelve En una bandeja lo realizado Hasta ahora Y mételo en la nevera No sin antes Haber añadido las gotas Abundantes de solidaridad Y compasión Estos ingredientes Le darán un toque único A tu postre Pues se empapará lentamente Del amor al prójimo Por último Llévalo a la mesa Con una sonrisa Contagiarás cariño A quienes lo prueben Suerte con la receta Verás como te sale todo bien Ah no olvides apagar el fuego de la cocina Es importante que lo hagas Pero también es importante Que ese fuego se traslade a tu corazón De forma que nunca se apague Entonces hermanos De esta manera Pensando en como preparar Un plato Con este proceso Asimismo también debemos pensar en nuestra vida Como ir preparándonos Para alcanzar la santidad Esa santidad De la que Dios Nos hace partícipe Y la iniciamos Con el bautismo Hay tantos hombres y mujeres Que han dado la vida Han sido testimonios Y hoy son nuestros modelos De santidad Cada uno tiene un santo preferido Un santo al que más Invoca para Que interceda por él Así que también Ojalá nosotros Algún día alguien Y pida Para que nosotros Intercedamos por ellos Queridos hermanos Para ser santo Dice una canción de Geset Hay que estar Un poco loco Y enamorado De Dios Que el Señor Nos bendiga Y nos ayude A alcanzar La meta tan anhelada De todos los cristianos La santidad Vamos a profesar Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Quien por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A los vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Presentemos hermanos Al Señor Nuestras súplicas E intenciones Por todos los que La Iglesia Han recibido El encargo De anunciar La palabra De Dios Para que transmitan En el lenguaje Apropiado La tradición Viva Que los apóstoles Nos entregaron Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Aquí reunidos Para que vivamos La apostolicidad De la Iglesia Sintiéndonos En comunión Con la Iglesia Universal Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre De infinita Misericordia Escucha estas oraciones Que te hemos presentado A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Hoy queremos Ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestras vidas Son para ti Acéptalo Padre Celestial Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendigas Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Hermanos Hermanos Para que este sacrificio Mío y también De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Sea agradable A tus ojos Señor Los dones Que te ofrecemos En honor De todos los santos Y haz que sintamos Interceder Por nuestra salvación A los que creemos Ya seguros En la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque hoy Nos concedes Celebrar A la Ciudad Santa De la Jerusalén Celeste Que es nuestra madre Donde eternamente Ya te alaba La corona De nuestros hermanos Hacia ella Como peregrinos Guiados por la fe Nos apresuramos Jubilosos Compartiendo La alegría Por la glorificación De los mejores Miembros de la iglesia En la que nos Concedes también Ayuda y ejemplo Para nuestra debilidad Por eso Con la muchedumbre De todos los santos Y de los ángeles Proclamamos Tu grandeza Y te alabamos Clamando A una sola voz Santo, 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 santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Están llenos de ti Osana, osana Osana, los ángeles Cantan Osana, 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 osana Osana, osana Cantemos a Dios Bendito, bendito El que viene En nombre del Señor Osana, osana, osana Osana, los ángeles Cantan Osana, osana Osana Cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor Mi Dios Mío Creo en ti Te adoro Bendito Y abado Seas por siempre Señor Lo dio A los santificiosos Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Señor Señor Mi Dios Mío Creo en ti Te adoro Bendito Y alabado Seas por siempre Señor Ordenamos Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y todos Los santos Que vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona A nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A quienes nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuye es el reino Tuye es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les digo Mi paz les doy No mire nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Jesús Les invito a compartir Un signo de paz Cordero de Dios Que quita ser Pecado del mundo Señor En piedad En piedad De nosotros Señor Señor Cordero de Dios Que quita ser Que quita ser Pecado del mundo Señor Señor Cordero de Dios Que quita ese pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanas, hermanos, aquí está Cristo el Señor Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y nos llama a la santidad Dichosos los llamados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero ahora la palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma hasta la vida eterna Amén Antes del tiempo Mucho antes que la tierra comenzase a existir Él me lo estaba junto a Dios Vino a este mundo Para no abandonarnos Dios en el viaje nos dejó Su cuerpo hecho pan de vida Tú sigues revolteéndonos tu paz Y quien coma de este paz No tendrá más hambre Tú Sigues habitándonos Señor En tu iglesia vive hoy Esta es nuestra casa Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Oremos Te adoramos Y admiramos Oh Dios El solo santo entre todos los santos E imploramos tu gracia Para que realizando nuestra santidad En la plenitud de tu amor Pasemos de esta mesa De los que peregrinamos Al banquete celestial Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Reciban la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios ¡Gracias! Soy solo Él conmigo va Ni en las pruebas Ni en las malas Él me dejará Ni en fuego Ni por mares Él me soltará Yo no estoy solo Él conmigo va Yo no camino solo Mi Dios siempre va conmigo Nuevas fuerzas me dará Su amor me protegerá Yo no camino solo La Santa Misa